Habéis presentado una propuesta en Santurchi que en otros municipios del entorno ya está en marcha. Por ejemplo, Portugalete tendría uno de estos parkings que pedís. Así es, bueno, como no, Portugalete siempre pionero en estas cosas, la verdad es que sí. Pues nada, desde el Ayuntamiento de Santurchi hemos instado al equipo de gobierno a que se suscriba a un convenio con la Diputación, con la Dirección General de Sostenibilidad de Diputación Foral de Vizcaya, gestionado por supuesto por los socialistas, en las que solicitamos un equipamiento de bicicleta seguro. Bueno, pues al final todos sabemos que después de la pandemia los hábitos del medio de transporte han cambiado. Utilizamos otros medios como puede ser la bicicleta, dejando un poco el vehículo un poco más aparte. Entonces nosotros les hemos pedido al Partido Nacionalista de Vázquez en este caso, que es el que gobierna aquí en el Ayuntamiento de Santurchi, pues que se suscriba a ese convenio, ya que se trata de hacer un equipamiento seguro de bicicletas en el cual el 100% estaría subvencionado por la Diputación, tanto el equipamiento como el acondicionamiento del aparcamiento. Bueno, pues al final ya sabes que los socialistas somos pioneros también en salir adelante con la protección del medio ambiente, queremos una sostenibilidad más respetuosa, más saludable y un poco en esa línea. Bueno, hay ayuntamientos, como tú bien has dicho, que ya están suscritos a este convenio, pues como Portualete, Ebermeo, Zaya, bueno, y alguno más. Y bueno, creemos que es una cosa bien sencilla, que simplemente es hacer un convenio de colaboración y con ello tendríamos nuestros equipamientos. ¿Dónde se pueden hacer? Pues se pueden hacer en parking cerrado, se puede hacer en el exterior, en garajes, es un poco lo que decidiera el equipo gobierno. Pero bueno, entendemos que tenemos que seguir protegiendo nuestro medio ambiente, que es una manera de hacerlo y que nos hemos dado cuenta que después del Vizca y Bici, que ha tenido, pues ha sido un éxito terrible, pues creemos que estamos en lo acertado siguiendo con las apuestas por la movilidad sostenible y respetuosa. ¿Cómo hacéis llegar a esta propuesta? ¿Por medio de moción? Sí, hemos hecho una moción que nos consta que va a pleno. ¿Sí que va? Gracias a Dios, sí, nos consta que va a pleno. Bueno, ya sabemos lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Que todas las mociones que implican instar a otro organismo, ellos en principio parece que no tienen problema porque no son ellos ni los que disponen del dinero para hacerlo, ni los que tienen que, digamos, ni informar ni trabajar para ello, ¿no? Que son otros organismos los que se ocupan de todo esto. En principio, contentos porque la moción se debate y se vota en el pleno, veremos cuando presentemos la próxima municipalista a ver qué es lo que ocurre, que entendemos que seguiría en la misma línea. Oye, igual han reflexionado, ¿eh? Que nada más me gustaría más para poder seguir haciendo cosas por Santurchi. Sí, porque la de la oficina municipal para personas mayores que habéis pedido se quedó sobre la mesa, no se llegó a debatir. Pues mira, ahora mismo salgo de una comisión informativa en la que la concejala de Acción Social ha dado cuenta de que no es viable esta propuesta, pues como que se duplicarían las carteras, el SAC y demás, y claro, por supuesto, nosotros le hemos contestado lo que le contestamos entre las comisiones, que este no es el foro donde hay que tratarlo, que no queremos saber absolutamente nada de lo que nos tengan que decir hasta que no lo lleven a su foro, que es una moción en el pleno para su debate y votación.